Yo termino, se me corta la respiración Cuando tú me tiras se me suma el corazón En silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Dice, bailando, bailando El cuerpo ya fría, el mando, el vacío se vende bajando Dice, bailando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Lo que me hiciste, mi vida, también tu anatomía La cerveza no tenía, el fruto que hago la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Y en esta melodía tu colo, tu fantasía Tu filosofía, mi cabeza es patacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Dice, el amor El amo Cuando tú me tiras se me sume el corazón Cuando tu perdida se me sube al corazón Y el silencio en tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Dice Bailando 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 Cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Hace fuego por dentro Me va enloqueciendo Me vas saturando Con un pincisito y unímica Tante anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Hey! Esa melodía Tu color, tu fantasía Tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Para contigo Vener contigo Una noche loca Al pasar tu boca Yo quiero estar contigo Contigo Vivir contigo Bailando 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 amor Bailando amor Y es que se me bailó Gracias, gracias.